Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética presentan El Árbol de las Ideas Bioética, Ciencia y Filosofía para la Vida Con Paulina Rivero Weber Saludos a todos los radioescuchas, yo soy Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética Y vamos a hablar ahora en torno a un tema que seguramente nos va a interesar a todos ¿Puede algún día pensarse que la ciencia va a vencer la muerte? Para ello vamos a contar con la presencia del Dr. Antonio Diegues, quien viene de la Universidad de Málaga Y previamente vamos a escuchar una muy breve cápsula que el Programa Universitario de Bioética y Radio UNAM han preparado para ustedes Mientras que en términos de exploración, la búsqueda de la fuente de la eterna juventud que Ponce de León emprendió durante el siglo XVI Es motivo de relatos de aventuras, los escritores de terror miraron a este tema con más pesimismo Nuestro pasado está lleno de marineros que dedicaron toda su vida y energía a encontrar una fuente que según ellos Los recompensaría con reponerles el tiempo perdido Pero todos ellos murieron desencantados ante una magia inexistente Pero como la misma historia ha demostrado, aquello que la magia solo pudo imaginar, la ciencia, encuentra un modo para hacerlo Y en la actualidad, la más controversial entre las investigaciones médicas es aquella que busca la inmortalidad humana O cuando menos, una longevidad apenas imaginada Sabemos que hay organismos capaces de vivir durante siglos, como las milenarias secuoyas de California O incluso, especies que no mueren a menos que se las mate, como ciertas especies de medusa La especie no es un problema, pues desde hace tiempo ya se identificaron células humanas que no mueren Son las células llamadas Gela, en honor a la mujer de quien fueron tomadas, Henrietta Lacks Quien murió en 1951, mientras que sus células siguen siendo reproducidas en múltiples laboratorios del mundo con fines experimentales Esto podría sugerir que biológicamente no hay ninguna necesidad de que el promedio de vida del ser humano sea de 72 años Lo cual es más de la mitad de lo que solía ser en los primeros años de existencia del Homo sapiens En 1981, el investigador de la Universidad de California en Irving, Michael Rose Logró extender cuatro veces la vida de la mosca de la fruta En 1993, Cynthia Kenyon de la Universidad de California en San Francisco Consiguió duplicar la vida de ciertos gusanos, tan solo con inhabilitar parcialmente un gen llamado DAF-2 Y también es de reconocerse el trabajo de la española María Blasco Cuyo equipo logró en 2012 retrasar el envejecimiento en ratones y hacer que viviesen 40% más Estos avances, más que ser un previo de la investigación en longevidad humana, se han hecho a la par de esta Y desde que iniciaron, también ha ganado popularidad el transhumanismo Este movimiento sociocultural y filosófico pretende llevar a cabo un mejoramiento físico, intelectual y moral de nuestra especie Mediante diversas tecnologías, como la ingeniería genética, la biología sintética, la nanotecnología, la robótica y la inteligencia artificial Los partidarios de este pensamiento creen con gran seguridad que en los próximos años podremos detener o revertir el envejecimiento Y que la muerte será solo una contingencia más Desde su punto de vista, el envejecimiento es una enfermedad y la muerte es un mal que debe ser erradicado A tal grado que el biogerontólogo inglés Aubrey de Grey, uno de sus portavoces más extravagantes, ya lo afirmó La primera persona que vivirá mil años ya ha nacido A estas alturas, podemos decir que el verdadero problema no es si se conseguirá el objetivo o no El problema es, ¿qué vamos a hacer si es que se logra? o ¿cuándo se logre? En caso de que podamos transferir la mente de un ser humano a una computadora Una propuesta tan fantástica como aparentemente posible ¿Cómo podemos estar seguros de que es la misma persona y no una simulación o una réplica de la persona que hemos transferido? En el campo de la psicología, ¿qué pasaría con aspectos como nuestra identidad y nuestra personalidad Si la vida se alargara, por ejemplo, a 200 años? Y aún más, ¿cómo afectarán estas posibilidades a la desigualdad entre ricos y pobres? ¿Nos enfrentaremos a sociedades donde las personas con menos recursos Tengan un periodo de vida muy corto en comparación con la longevidad que otros podrían pagarse? ¿Y qué repercusiones llegará a tener en la economía y el medio ambiente El soportar la carga de una población mundial más longeva? Bueno, pues les decía yo que estamos acá con Antonio Diegues Que es doctor en filosofía y actualmente catedrático de lógica y filosofía de la ciencia En la Universidad de Málaga, en España Y bueno, hasta septiembre de 2015 Él presidió la Asociación Iberoamericana de Filosofía de la Biología Y ha sido investigador visitante en diversas universidades Como Helsinki, Harvard, Oxford, ahora se encuentra en México, aquí en la UNAM Y entre sus líneas de investigación Encontramos lo que llamamos el realismo científico La filosofía de la tecnología y de la biología Que es lo que nos va a ocupar en este momento Y bueno, recientemente también se ha interesado por el transhumanismo Y hoy se encuentra aquí para hablarnos De estos intentos, de este movimiento Por extender de manera indefinida la vida humana Bueno, antes que nada, Antonio, gracias por aceptar venir al programa Al contrario, Paulina, gracias a ti por invitarme Es un honor estar aquí con vosotros Qué gusto Pues Antonio, a ver, platícanos ¿Por qué no comenzamos por ser un poco más amigables con nuestro auditorio? Y nos platicas ¿Qué es el transhumanismo? Porque así allá vamos en esto, ¿no? Esa es una buena pregunta Porque además es un movimiento cultural, filosófico, ideológico Incluso que está muy de moda Y hay un gran interés en los medios de comunicación Yo lo percibo también en España Y el público en general quiere saber sobre las cosas que se están diciendo En torno al transhumanismo Pero muchas veces hay mucha desorientación Y yo lo que he intentado como filósofo es introducir un poco de claridad Porque también está el post-humanismo Y incluso dentro del post-humanismo habría distintas tendencias Exacto Yo por ejemplo diría que una buena definición del transhumanismo Que incluiría al post-humanismo también A cierto post-humanismo al menos Es la idea de que el ser humano está en un soporte equivocado, inapropiado Que este cuerpo biológico en el que estamos es imperfecto Está lleno de problemas Y que la tecnología nos va a permitir pasarnos a un soporte mejor Claro, como comprenderás, está lleno de presupuestos filosóficos muy discutibles Sí, porque no somos nuestro cuerpo No es un cuerpo, sino una entidad que habita en el cuerpo Que habita este cuerpo y que puede ser trasladada a otro soporte Como si eso no produjera ningún cambio en nosotros Como si el yo se mantuviera La identidad personal se mantuviera Etcétera Qué interesante, porque de alguna manera Como, bueno, tú que vienes del ámbito de la filosofía Y nuestro auditorio seguramente lo entenderá Cómo esta idea de la mente y el cuerpo separados Que viene desde Platón, desde el fedón de Platón Sigue permeando el transhumanismo Como si fuéramos una entidad que habita un cuerpo Y que puede quizá habitar en una computadora Efectivamente, y sin embargo Ellos suelen ser materialistas Es decir, que en teoría no deberían mantener una posición tan cercana al dualismo Al dualismo cartesiano Pero, ¿por qué lo ven de esta forma? Pues yo creo que en buena medida influidos por el funcionalismo y filosofía de la mente Es decir, han asumido de una forma bastante acrítica, creo yo La idea de que la mente es un software Que puede hacerse correr, que puede funcionar en hardware diferentes Pero claro, es una concepción de la mente que ha recibido muchas críticas Ya a lo largo de todo el siglo XX y el siglo XXI Y sin embargo, yo creo que se asume con una gran facilidad Es verdad que no todos los transhumanistas estarían en esta corriente Hay, por ejemplo, una versión del posthumanismo Que tiene poco que ver con esto y que incluso critica mucho esto Que es la que defiende Donna Haraway o Rosie Braidotti Este posthumanismo, muy ligado al movimiento feminista Es todo lo contrario Considera que hay que abandonar las ideas que han estado vigentes Del viejo humanismo renacentista O incluso de los ideales de la ilustración Y sobre todo estas dicotomías de razón, sentimientos Masculino, femenino, natural, artificial, etcétera, etcétera Y considera que la nueva tecnología Es una manera de superar esa dicotomía Entonces ellas consideran No que vamos a alcanzar a ser posthumanos en el futuro Sino que ya de hecho somos posthumanos En la medida en que estamos superando Esas dicotomías con la tecnología Y ellas, por lo tanto, digo ellas Porque la mayoría son feministas Ellas se oponen, por lo tanto, a este posthumanismo O transhumanismo, más ligado a una concepción optimista Del desarrollo tecnológico Que nos va a permitir liberarnos de nuestro cuerpo biológico De sus limitaciones, del sufrimiento Y que nos va a conseguir la inmortalidad Así que como ves, hay una pluralidad grande de corrientes Dentro del transhumanismo Los hay también más moderados Los hay más radicales Por ejemplo, yo estuve Ha mencionado mi estancia en Oxford Yo estuve allí tres meses En uno de los centros de difusión Del pensamiento transhumanista Que es el Centro Huejiro para la Ética Práctica Que dirige Julian Sabulescu Ellos, por ejemplo, los que están allí La mayoría no se considerarían transhumanistas Y sin embargo defienden Que la tecnología Particularmente la biotecnología Nos puede ayudar a mejorarnos Especialmente en el aspecto moral En el aspecto moral, ¿no? Entonces, hay una polémica entre ellos Entre si primero habría que mejorar Otros aspectos o no Ellos consideran que Ante todo había que prestar atención A ese mejoramiento moral, ¿no? Que es la tesis fundamental De Julian Sabulescu, el director, ¿no? Ahora, digamos Una cosa es pensar en el mejoramiento Ya sea físico o moral A través de la tecnología Y otra cosa como ya bastante más fuerte Es pensar que algún día podamos Vencer la muerte Y tener una vida De manera indeterminada O infinita O qué sé yo Que simplemente Deje de existir la muerte ¿Esto realmente Hay quienes lo consideran No solo factible Sino deseable? Sí, sí, sí Es buena pregunta Porque efectivamente Habría que preguntarse En primer lugar Si es tan deseable eso, ¿no? Porque no hay que olvidar Que la mitología La inmortalidad Era más bien un castigo De los dioses No un premio, ¿no? Titón es condenado A envejecer sin morir jamás Se olvidó pedir la eterna juventud O el holandés errante El mito del holandés errante Es decir que La mayoría de las personas Si se le pregunta Si quieren vivir indefinidamente Dicen que no Cuando se les pregunta A no ser que sea Digo, en un estado de salud ideal Y juventud Eso es, claro Y aún así Y aún así Porque eso tiene también problemas El tedio que puede producir Una vida indefinida Ellos, los transhumanistas Prefieren En lugar de hablar De inmortalidad Sin más Aunque En el ámbito popular Hablan también de inmortalidad Eso es cierto Porque esto vende mucho La idea de inmortalidad Aquí en la tierra No hay que esperar Al más allá Pero ellos prefieren hablar De conseguir una gran extensión De la vida Primero mediante Procedimientos biológicos Ingeniería genética U otros procedimientos O bien Mediante el volcado De la mente En un ordenador En una máquina Que es lo que propone Raymond Kurzweil Un ingeniero de Google La idea de la singularidad La idea de que La inteligencia artificial Va a avanzar tanto En los próximos años Que llegará un momento En que Tomará el control Y la única opción Que tendremos Los seres humanos Es unirnos a ella Y por lo tanto Integrarnos Con la máquina Con las computadoras Y esto suena un poco Ya como a ciencia ficción Claro, claro O sea, porque digo La idea del mejoramiento A través de los avances Tecnológicos En el ámbito de la biología Bueno, sin lugar a dudas Lo estamos viendo ya Ya vemos gente Que es capaz de mover Los dedos Y los brazos Cuando son metal Y que ya lo puede hacer De acuerdo a Su propia decisión Entonces Ya estamos viendo Estas posibilidades De mejoramiento Pero Creo que hay un brinco Muy grande Entre el mejoramiento Del nivel de vida Y ya Pensar en vaciar Nuestra mente En una computadora Me parece que Esto es sumamente Problemático Sí, sí Yo estoy de acuerdo Contigo en eso Ahí se dan saltos Que no están muy justificados Yo creo que dentro Del movimiento transhumanista Hay cosas muy aprovechables Y sensatas Como por ejemplo Aceptar De buen grado Los beneficios Que ya está produciendo La biotecnología Claro Para mantenernos Sanos más tiempo Y para que En fin Vivamos más Y en mejores condiciones O los beneficios Que está produciendo La inteligencia artificial Para sustituir Trabajos rutinarios Etcétera Etcétera O para mejorar La eficiencia De otros Y eso Yo creo que es Una parte positiva De todo esto De todo este movimiento Pero luego Por otro lado Hay digamos Sectores más extremistas Que de ahí saltan ya A esto de Poder vivir eternamente En una máquina Alojado en una máquina Como si eso fuera Algo que tuviera que ver Con el ser humano O La idea esta De conseguir Detener por completo El envejecimiento Yo Por ejemplo Mi conferencia Ayer aquí en la UNAM Iba a esto precisamente ¿Qué bases científicas hay Para decir Que podremos Detener por completo El envejecimiento O incluso Revertir El envejecimiento Rejuvenecernos Bueno Es verdad que hay Algunos avances científicos En ese sentido Y que se están conociendo Cada vez mejor Cuáles son las causas Biológicas del envejecimiento Y por lo tanto Si se conocen científicamente En principio Se abre la posibilidad De controlarlas Tecnológicamente Por lo tanto Hasta ahí bien Es decir Se está trabajando en esto Desde un punto de vista científico Y se están consiguiendo Grandes avances Este mes de septiembre Pasado Se publicó Un artículo En la revista Aging Cell Donde Se había Se exponían Los resultados De un experimento Verdadmente Sorprendente A nueve pacientes Era un ensayo clínico Ya con seres humanos Porque aquí el problema Es que tampoco Se permite Experimentar O hacer ensayos clínicos Con seres humanos En lo que tiene que ver Con el envejecimiento Porque no se considera Porque no se considera Una enfermedad Entonces Los medicamentos Solo se someten A ensayos clínicos De humanos Cuando se asegura Que pueden curar Una enfermedad Pero en este caso Se consiguió Hacer el ensayo clínico Y tratando A nueve personas Durante un año Con tres medicamentos Solo tres medicamentos Se les rejuveneció Dos años y medio Y esto es un resultado científico Publicado en la revista A las nueve personas Con los mismos medicamentos Sí Tres medicamentos Y se les rejuveneció Dos años y medio Dos años y medio Por lo tanto Ahí se abre una posibilidad Por primera vez De empezar No solo a detener El envejecimiento Sino incluso a rejuvenecer Impresionante Sí Significa eso Que podemos detener Indefinidamente el envejecimiento O que podemos volver Al estado de juventud Eso ya Ningún científico serio Lo asume Claro Tengo Cierta relación Profesional Con una de las mejores Biólogas españolas María Blasco Porque me interesa Mucho su trabajo Y María Blasco Tiene publicado un libro Con la periodista Mónica Simone Cuyo título Creo que lo dice todo El título es Morir joven A los 140 años Bueno Eso me parece Un objetivo Alcanzable Científicamente Si lo mantiene Además Una de las grandes biólogas Que trabaja Sobre esos temas Creo que es asumible Ahora Ella En muchas entrevistas Ha dicho siempre Que esto de la inmortalidad Es imposible Claro Imposible Y bueno Dejaríamos de ser Definitivamente seres humanos La vida Que es finita Y que es mortal Es parte de lo que somos Es lo que somos Fíjate por ejemplo Ahí se plantean Problemas filosóficos Interesantes Porque Una de las Críticas que se ha hecho A la posibilidad De una vida inmortal Dejando de lado Su posibilidad práctica Suponiendo que fuera posible Alguna vez Uno sería El que hemos mencionado Antes Del tedio ¿Cómo se puede soportar Repetir una y otra vez El eterno retorno De lo mismo Las horas Eso sí Pero hay otro problema El del mantenimiento De la identidad personal Después de 500 años Sigo siendo la misma persona Si he cambiado de profesión Cuatro veces He cambiado de pareja Seis veces No tengo ya contacto Con los antiguos amigos Tengo otros nuevos ¿Cómo puedo afirmar Que ese sigue siendo yo? Y si no soy yo del todo ¿Qué más me da un poco El destino de esa persona Dentro de 500 años? ¿Por qué ¿Por qué empeñarme En que siga viviendo En mi cuerpo Alguien que ya no tiene Nada que ver conmigo? Hay un filósofo británico Derek Parfit Que influyó mucho En todos estos Filósofos de Oxford Que ahora se dedican a esto Que defendió En su libro Razones y personas Que la identidad personal No es importante Que no es importante Pero yo no termino De estar convencido De que tuviera razón Y pues la identidad personal Posiblemente para él No es importante Pero yo creo que Para la mayoría de la gente Es lo importante Claro, claro Pero lo que nos permite Es ver Es que hay Muchísimas posibilidades Y muchísimas propuestas Desde este transhumanismo Que dice Bueno, pues sí podemos Retrasar considerablemente La muerte Morir joven A los 140 Como dice esta bióloga Hasta esta idea Que caray Pues sí me parece Muy muy cuestionable Que es la posibilidad De vivir eternamente En una computadora Como si nuestro ser Fuera algo ajeno Al cuerpo Que puede verterse En un ordenador Completamente de acuerdo Yo creo que es una visión Muy ingenua De lo que es la mente Y el propio ser humano Claro Yo soy muy escéptico Con esa versión Del transhumanismo Muy escéptico Y sin embargo Es muy popular Es muy popular Así es La idea esta Es defendida Por algunos De los grandes gurús Del transhumanismo Como este ingeniero De Google Raymond Kurzweil Cuyo libro La singularidad está cerca Ha sido un bestseller Y luego tiene algunos defensores Entre buenos filósofos Por ejemplo La ha analizado Con detenimiento Y de manera favorable Un filósofo de la mente Que se llama David Chalmers David Chalmers Tiene un artículo extenso Se llama The Singularity La singularidad Donde defiende Esta posibilidad Desde la filosofía Desde la filosofía Caray pues Me sorprende Si a mi también Si me sorprende Porque además David Chalmers Es un hombre Que ha hecho un trabajo excelente En filosofía de la mente Tiene un gran prestigio Como filósofo de la mente Y él Lo ve Lo ve posible Yo sin embargo A mi no me termina De convencer De ninguna manera En cambio Si que veo Que la biotecnología Va a producir Grandes cambios En el ser humano Y va a tener Efectos sociales Importantes Los está teniendo ya Fíjate Solo alargar la vida Del ser humano Un 30% Como se ha conseguido Ya en ratones Se ha conseguido Alargar ya La vida María Blasco Lo ha conseguido Por ejemplo Modificando Los telómeros La parte final De los cromosomas Alargar la vida De ratones En un 30% Entonces significa Vivir En un ser humano 110 120 años Imagínate Una sociedad Llena de personas Con 120 años De vida media Y hasta qué edad Tendríamos que trabajar Porque luego No podríamos jubilarnos A los 65 La seguridad social No aguantaría eso Sí, serían unos problemas Sociales brutales Y comenzando Por quienes Van a tener acceso A toda esta tecnología Claro Que no va a ser barata Sobre todo en las primeras fases Claro Los transhumanistas Confían mucho En que todo esto Se va a abaratar Muy rápidamente Como pasó con la telefonía móvil Y que finalmente Será tan barato Que todos podemos Acceder a ello Pero yo lo dudo mucho Yo lo dudo mucho Y yo creo que tardaría mucho En conseguirse un acceso Generalizado A estas técnicas Y sería un privilegio Para el rico Y eso es peligroso Porque sería Exactamente Sería cristalizar En diferencias biológicas Diferencias que son ahora Económicas y sociales Exactamente Ese es un gran peligro Que ya Que es un peligro Que ya está sucediendo El otro día Platicando con un amigo Me decía que Cierta inyección Que le protegería De la enfermedad Que tiene Por cinco años Tiene un pequeño problema Y el problema Es que hay que ir a Alemania Y cuesta dos millones Y medio de pesos ¿No? Entonces bueno Pues en México Nadie de la gente común Tiene dos y medio millones De pesos Como para ponerte Una inyección Con todo Y que es lo que Te puede mantener vivo ¿No? Entonces esta tecnología Deslumbrante Ya ha comenzado A mostrar Huellas fuertes De esto que nos dices ¿No? De cómo la desigualdad Económica Puede cristalizarse En una desigualdad Biológica Sí Y las injusticias sociales Ya estarían en el cuerpo ¿No? Y tienes toda la razón Al señalar que Eso empieza ya a verse Eso empieza Ahora mismo Un buen indicador De la esperanza de vida De una persona Es saber en qué barrio vive Claro En los barrios de clase alta Se viven mucho más tiempo Que en los barrios De clase baja Aquí tenemos En México Una expresión Que forjó Un médico mexicano El doctor Celis Que es Patología de la pobreza ¿No? Y un poco la idea es En México No sé en España Pero me imagino Que en general En cualquier país Esto debe aplicar Que es un poco la idea De bueno Hay cierta patología Que con una medicina Muy básica O incluso Con meros cuidados Higiénicos Y un poco de más educación No existiría No existiría O podría curarse Muy fácilmente Y sin embargo Hay gente que muere Por este No sé Por algún problema digestivo Que se pudo haber curado Muy fácilmente Pero que la persona No tuvo acceso A un medicamento Relativamente económico Pero que es tal La pobreza Que su patología No encontró cura Por la pobreza No por la dificultad De la enfermedad Entonces esta patología De la pobreza Con esta idea Se podría decir Transhumanística De prolongar la vida También podría Revelarse Muy peligrosa Yo creo que ese sería Uno de los principales reproches Que yo le haría Al transhumanismo Una Una Falta de sensibilidad Diría yo A las prioridades Claro Esto lo ha subrayado mucho Un filósofo Un filósofo inglés Pero que ha estado Toda su vida en Estados Unidos Que es Philip Kitscher Philip Kitscher Se pregunta En uno de sus libros Él está muy interesado En las relaciones Entre ciencia y democracia Entonces En uno de sus libros Se pregunta Bueno ¿Quién decide La agenda investigadora? ¿Quién decide Cuáles son las prioridades En la investigación? ¿Qué líneas hay que financiar Perioditariamente? Y cuáles no Y Philip Kitscher Insiste mucho En que deberíamos Con dinero público Al menos Porque con dinero privado Pues en fin No se puede Más que pedir Que por lo menos No violen leyes Financiando cosas Ilegales Pero con el dinero público Se debería pedir además Que se tuviera Una sensibilidad especial Para los más desfavorecidos Y que se investigara Por ejemplo En la malaria Antes que en otras cosas ¿Por qué no hay todavía Una vacuna efectiva Contra la malaria Cuando hay una enfermedad Que mata a más seres humanos? Pues por una razón Porque se produce Sobre todo en países pobres Exactamente Sí Y suena bastante injusto La posibilidad De que ya estemos Con tecnologías Como tú nos comentabas Hace un momento Que nos puedan rejuvenecer Dos años y medio En un tratamiento De un año Cuando hay niños Que mueren de malaria De dengue O de qué sé yo De cosas tan básicas ¿No? Y no usemos Ese dinero público Para investigar Pues la patología De la pobreza Esto es algo Que me suelen decir Cuando doy una conferencia Sobre este tema Muchas veces Malinterpretando Que yo estoy defendiendo Que todo esto Se lleva adelante Sin cortapisas Etcétera Yo me considero Un crítico moderado Del transhumanismo Creo que aquí hay Cosas aprovechables Y otras que no Otras que son criticables Pero casi invariablemente Alguien del público Se levanta al final Y me dice Pero ¿Cómo estamos discutiendo De todo esto Cuando hay gente Muriéndose en África Porque no tiene agua potable? Y en el fondo No tengo más remedio Que decirle Pues tiene usted Toda la razón Lo que pasa Que creo que hay que Preocuparse De estos problemas también Porque los vamos A tener que afrontar Más pronto que tarde Pues bueno Con lo que nos podemos Ir con mucha claridad Es no existe Una sola postura ¿No? Respecto a esta idea De prolongar la vida Sí Hay muchas Hay unas que exageran Al grado de Pretender un Vaciar el cerebro humano En una máquina Y hay quienes Simplemente consideran Que es factible Mantener cierta juventud A través de la biología Este Y morir bien A los 140 años ¿No? Eso es Pero el problema central Diría yo Sería ¿Cómo vamos a hacerle A la hora de distribuir Estos beneficios biológicos? El acceso a estos beneficios En sociedades Están desiguales ¿No? Sí Pues Antonio Muchísimas gracias Escucharon ustedes Antonio Diegues Doctor en filosofía De la Universidad de Málaga Yo les doy gracias a ustedes Por habernos escuchado Y a Marco Lubián Por su producción En controles técnicos Gracias a Susana Trejo Y escuchamos como siempre La voz de Gisela Ramírez En la cápsula Cuyo guión Contó con la adaptación De Mario Conde Al texto original De Diego Dionisio Hernández Se despide usted Su amiga y servidora Paulina Rivero Weber Radio UNAM Y el programa universitario De bioética Presentaron El árbol de las ideas Bioética Ciencia y filosofía Para la vida Con Paulina Rivero Weber